DORIAN GRAY Hoy, a pedido de nadie, resumen del retrato de Dorian Gray. Todo comienza con el protagonista, Dorian Gray, quien llega a Londres, porque el tipo hereda una bocha de guita y una bocha de cosas porque su viejo murió. Pero eso no importa, lo que sí importa son los personajes claves que acompañan a nuestro protagonista, Henry y Basil. Basil es un tipo bueno que cuida de una manera muy particular de su amigo, además de que constantemente le hace ver la forma correcta de actuar y cómo hacer las cosas bien. Por otro lado, Henry es un tipo que es todo lo contrario a Basil. Este trae consigo una filosofía de vida basada en el disfrute sin importar de las consecuencias. ¿Y por qué les comento esto? Bueno, porque Dorian es un tipo de 20 años bastante influenciable y bastante manipulable. Siguiendo con la historia, un día su amigo Basil, quien resulta además de ser un buen amigo, un muy buen artista le hace una pintura de él con la que todos quedan maravillados, atrayendo la atención de toda la alta sociedad que lo rodeaba. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, al protagonista le faltaba algo. Y ese algo es esta chica, Sylvie Baine, a quien Dorian conoce en un teatro. Este es la chamulla y como es rico y lindo, tiene todo lo que quiere, las guachas y salen. Luego, Dorian anuncia que se va a casar, pero esto no le cabe a nadie de la alta sociedad y rechazan la idea. Y como ya les dije anteriormente, Dorian es un joven bastante influenciable y esta idea comienza a repercutir en él. Y termina de estallar cuando aparece Henry y le dice, no seas boludo, déjate de joder con eso del casamiento, yo te voy a llevar a un lugar para que te olvides de eso. Y lo lleva a ya saben dónde. Vuelven al rato y aquí es donde Dorian rechaza totalmente la idea de casarse y deja a Sybil de lado. Ya para este punto, Henry domina a Dorian con sus ideas sobre vivir la vida haciendo lo que él quisiese sin importar las consecuencias. Y de hecho, Dorian sigue todo lo que le dice Henry al pie de la letra. Pero la cosa termina mal, porque nos enteramos de que Sybil se mató tirándose a un lago. Y aquí es donde aparece James, el hermano de Sybil, quien busca venganza contra Dorian, pero este es llevado por la policía. Pero volviendo con el cuadro. Estos, mientras lo admiraban, estaban teniendo una conversación sobre que el cuadro será bello por siempre, pero que él no, él iba a envejecer. Es entonces y ya con una metáfora literaria que se nos escapa, es cuando Dorian desea quedarse así por siempre. Y cosa va y cosa viene, Dorian después se da cuenta de esto y se pone a hacer de todo. Total, el cuadro iba a sufrir las consecuencias por él. De un momento para otro, este convierte al cuadro en su prioridad y lo esconde para que nadie pueda verlo. Pero resulta que su amigo Basil quiere llevar el cuadro para una prestigiada muestra de arte, pero Dorian no lo deja. Y ya después de muchas y bastantes insistencias lo deja. Pero antes de eso, vamos a ver una escena romántica entre estos dos. Pero volviendo con el cuadro, este se da cuenta que algo anda mal y es aquí donde Basil sugiere ir con un espiritista o algo así. Pero Dorian lo mata y lo tira al río. Pasan los días y se descubre que alguien mató a Basil. Y antes de que lo descubran, Dorian decide vender todo e irse. Y de hecho, invita a su amigo Henry, pero este le dice que no, dado de que su esposa estaba embarazada. Dorian se va. Y pasan varios años, llega a Londres de nuevo y todos se sorprenden, dado que aún sigue vivo y que aún es un joven de 20 años. Al menos, eso es lo que se muestra por afuera. El único que se atreve a enfrentarlo es su amigo y mala influencia Henry, pero Dorian se niega a decirle cuál es el secreto de su eterna juventud. Pero mientras todos se cuestionen esto, Dorian va hasta la tumba de la primera y única mujer que amó. Y es aquí donde aparece James para matarlo. Pero Dorian le dice, che, pará, te confundiste, ¿cómo puedo ser yo Dorian? Yo soy un joven que nada que ver. Y claro, Dorian debería ser un viejo como yo, piensa James, así que lo suelta. Pero cuando lo suelta, se le cae un coso a Dorian con su nombre grabado. Y esto es más que suficiente para saber que se trataba del mismísimo Dorian Gray. Dorian comienza una relación con la hija de su amigo Henry, pero este no aprueba su relación y le pide a Dorian que se aleje. De un momento a otro, Henry se pone a mirar una foto de Dorian que se sacó hace años y se da cuenta que el cuadro tiene algo que ver. Así que va a buscarlo, pero mientras pasa eso, Dorian es perseguido por James y lo estaba por matar, pero Dorian es salvado porque un tren choca y mata a James. Finalmente se disputa una carrera para ver quién llega primero al cuadro, Henry o Dorian. Pero esto no importa, porque a fin de cuentas se ponen a pelear. Y aquí es donde se revela la verdad del cuadro, dándonos a entender que en todo momento el retrato sufrió los pasos de los años y todo lo que hizo Dorian. Y para este punto llega la hija de Henry y Dorian es encerrado en la habitación. Y en un giro totalmente inesperado, Dorian decide terminar con todo esto, por lo que decide matar al cuadro de una vez por todas. Y aquí es donde vemos que Dorian comienza a ponerse viejo y también vemos como el fuego comienza a expandirse por todos lados. Ya para el final, vemos a Henry intentando llamar a su hija, quien parece que se fue de Londres. Y se nos revela que el mismísimo Henry, por alguna razón, guardó el retrato de Dorian Gray en una habitación. Y este fue el resumen del retrato de Dorian Gray. Espero que te haya gustado. Gracias a Marco de Cine por haberse sumado a esta colaboración. Así que vayan y suscríbanse a su canal. Esto es todo por ahora. Bye. Chau.